9 y media nos juntamos todos los padres de la promoción de la escuela normal, que era la fogata. 9 y media salimos de casa, y bueno, cerramos con llaves, lo que hacemos y normalmente cuando salimos, un día de semana, tan temprano, no pusimos el arma, nada. Y bueno, cuando volvimos a eso de las 11 menos 10, más o menos, vimos todo, la luz esprendida, habíamos dejado apagado, las puertas abiertas, y bueno, todas las cosas revueltas, los placares, los cajones, y bueno, empezaron a faltar cosas, así a simple vista, uno se da cuenta enseguida en su domicilio. Claro. ¿Se llevaron varias pertenencias? Sí, sí, se llevaron varias pertenencias. La más importante es mi computadora personal, que tiene historias clínicas de los pacientes, y todos los trabajos que uno realiza habitualmente, bueno, unos celulares, bueno, mi cartera, algo de dinero, pero, bueno, esas cosas que se llevan rápidamente, que lo pueden reducir rápido y hacerse efectivo con eso. Me dice usted, entre las 9 y las 11 de la noche aproximadamente. Sí, entre las 9 y media y las 11. 9 y media y las 11. La idea de esto es, uno ya tiene que tomar los recaudos como si estuviese en una ciudad, o si estuviese en una lástima, que nos pase esto. Pero, bueno, nosotros tenemos el arma, tenemos todos los sistemas de seguridad que tiene cualquier vecino, nosotros lo usamos. En ese momento, porque era muy temprano, íbamos y veníamos, estábamos a dos cuadras, tres cuadras de nuestra casa, ¿viste? Bueno, te vas a imaginar qué te va a pasar esto. En el corral, que justamente veníamos tranquilos, pero, bueno, han empezado a suceder algunas cositas. Entonces, bueno, habrá que estar atento a ver qué está pasando. La policía, muy bien, enseguida acudió, trataron de tomar huellas, de hacer todas las cosas que ellos saben hacer muy bien. Bueno, seguramente se ha atestado nuevamente la ciudad de personajes que es lo que tenía que estar. Y bueno, y esas son las consecuencias. Doctor, de todos modos, ¿el domicilio estaba cerrado? Sí, sí, hubo una violación de domicilio, obviamente. Fue un robo, no fue un hurto. ¿Por dónde ingresaron? Por una ventana que no habíamos trabado, que teníamos así nomás. Pero tenemos alarma, te voy a repetir, uno a veces se reniega de utilizar los sistemas de seguridad porque uno vive tranquilo en su sociedad. Nosotros tenemos una sociedad muy linda, un corraluto muy tranquila, o sea que a estas cosas uno no está acostumbrado. Entonces, bueno, no utilizarlos fue una irresponsabilidad y la pagamos bastante cara. ¿Una suma de dinero importante la que tenía usted? No, 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 porque después del emprendimiento, en mi casa no hay ningún tipo de suma importante. Pero todo lo que sea en este momento, por lo menos de nuestra economía, es importantísimo. Pero no, 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 no había un dinero que le vaya a cambiar ni el mes a nadie. Pero de todas formas, a nosotros nos cambió. Claro. ¿Ya tiene la denuncia hecha? Sí, sí, ya tenemos todo un momento encaminado con la gente de la comisaría que se portaron espectacular. Le agradecemos este contacto, doctor. No, por favor, que toda la gente, bueno, que se olvide que es un lunes cualquiera y que estamos acá nomás. Hay que empezar a tomar todas las medidas de precaución y todo lo que uno vea de movimiento extraño. Porque cuando uno se pone a hablar hay un montón de gente que uno conoce que por ahí con actitudes extrañas, que no son conocidas. Entonces, bueno, hay que avisarle a la justicia, a la policía y que enseguida se apersonan y enseguida ellos reconocen o no si un buen vecino o no. Cualquier hijo del vecino puede ser confundido. Así que a nadie nos tiene que preocupar, que nos detengan, nos pregunten qué estamos haciendo, si no nos reconocen. Es como la policía en la entrada de Corral de Busto o donde sea. Están para prevenir. Entonces, me parece que si uno ayuda que haya prevención, en vez de quejarse cada vez que haya un policía preguntándonos algo, porque ahora en estos momentos es cuando uno acude a la policía a ver si me puede solucionar. Pero cuando están haciendo prevención nos molesta que nos paren, que nos frenen, que nos pregunten. Entonces la reflexión es qué queremos, qué preferimos. Que nuestros hijos tengan un accidente, que nos roben o que la policía esté con más presencia. Entonces, bueno, tendremos que hacer todo para aportar nuestro granito de arena, cada uno con la responsabilidad que corresponde una vez por todas. Porque si nos quejamos una vez cuando nos pasan las cosas, no vamos a solucionar nada. Acá hay que tomar manos en las cosas antes de que sucedan. Y para eso, como sociedad, tenemos que madurar y entender que tenemos que cumplir nuestra función como corresponde, ser responsables. Y bueno, respetar las autoridades y ayudarlas a que cumplan su función. Muchas veces nos molesta cuando la cumplen. Entonces, es una reflexión. Es mi opinión, no digo que tenga la razón.